A continuación, ¡ven a cantar! Sintonízate con el 4 El siguiente programa es clasificación A Para todo público Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión Ministerio de Gobernación Hagamos todo a lo grande Big Cola, orgullosos de ser latinos Presenta, ¡ven a cantar! Si la música te pone a cantar Y te gusta caroquear Con tu voz, tu talento y tu energía Ahora puedes ganar Ven a cantar 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 Hoy tu sueño vas a ser realidad Ven a cantar A brillar Ven a cantar Con tu voz, tu talento y tu energía Ahora puedes ganar Ven a cantar Iniciamos el episodio 1 De ven a cantar Gracias al delicioso sabor de Big Cola Encuentra todas sus presentaciones En tu tienda más cercana Y disfruta del show compartiendo con tu familia Y tus amigos ¿Cómo dice el sponsor? Disfrútala Despacito Buenas noches, El Salvador Bienvenidos al primer episodio de Ven a Cantar Desde hoy tendré el placer de acompañarlos todos los domingos en este nuevo show de canto De Telecorporación Salvadoreña Como lo vieron en nuestra campaña de lanzamiento Esta será una competencia diferente Los protagonistas son aficionados al canto No tienen experiencia Es la primera vez que se paran en un escenario como este Por lo que necesitarán de todo su apoyo para no desmayarse de los nervios Y como a mí sí me falta el aire ¿Qué les parece si primero vamos a ver algunas imágenes del casting masivo que realizamos hace unas semanas Y después les sigo contando